Hola, bienvenido Andrés. Me encanta estar contigo conectado a través de esta pequeña pantalla para que todo el mundo te vea y pues esté feliz de compartir contigo estos momentos porque bueno, han sido tiempos difíciles para todos y también para los artistas pero también ha venido la vena artística, ¿verdad? La inspiración. ¿Cómo te ha sentido Andrés? Claro que sí Solange, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. Creo que tienes razón, para todos ha sido una época difícil y con muchos cambios pero para muchos colegas míos y para mí, me incluyo ha sido también un momento de mucha reflexión y de mucha oportunidad para desarrollar la parte creativa de nuestro oficio en vez de estar viajando y brincando de un lado para otro como siempre hemos estado en casa, un poco más inspirados que de costumbre un poco más en silencio y en paz que de costumbre y eso nos ha permitido, me ha permitido a mí realizar una serie de proyectos que tenía como en el tintero y voy a terminar este año con dos álbumes bajo el brazo para publicar el año entrante y eso me tiene contento, ¿no? A ver, en vez de un semestre en el que íbamos a trabajar muchísimo y a viajar muchísimo, se convirtió en un semestre de hacer mucha música y de ahí salen estos dos álbumes y eso me tiene contento y satisfecho porque pues no todo fue perdido este año, esa parte digamos de la parte creativa se vio muy bien recompensada y espero poder el año entrante presentar esta música nueva y hemos estado durante este tiempo pues aprovechando también la estancia de todos en casa para promover el álbum anterior, el álbum 13, otro álbum que hice con mi compadre Fonseca también que lanzamos por estas épocas y tratando de estar muy en contacto con la gente que nos sigue a través de las redes sociales, de diferentes cosas que nos hemos inventado para estar con ellos, incluso desde el principio de esta situación en el mes de abril presentamos un show que se llamó Concierto en tu Casa donde con algunos de mis músicos desde el estudio hacíamos algunas de las canciones que nos habían sugerido por redes sociales, pero ahora necesitando mucho volver a juntar a todo mi equipo, volver a ver a toda mi gente, mis músicos, mis técnicos, en fin, resolví presentar un show que se llama Sal de la Tierra que voy a estar haciendo el próximo viernes 2 de octubre desde un lugar muy especial aquí en Colombia, un lugar mágico que es la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es una catedral de sal dentro de una mina de sal a 180 metros de profundidad es un reto técnico y artístico muy interesante pero nos permite presentar un show único en un lugar mágico con unas posibilidades acústicas, técnicas y visuales también muy especiales que por el hecho de estar vacío, de que no tiene turismo ahorita si lo podemos visitar, lo podemos invadir de alguna manera para preparar nuestro show, que en tiempos de normalidad pues no podríamos porque es un lugar que visitan miles de personas a diario y nos permite también mostrar una de las maravillas que tenemos aquí en Cundinamarca, en Colombia de modo que yo estoy muy contento de poder regresar a un lugar que conocí desde muy chico, que me llevaron a conocer mis abuelos cuando yo era un niño y con el que soñé siempre para venir a hacer un concierto y compartir todo mi repertorio compartir varios espacios diferentes de sonido, de formato musical para hacer un recorrido por las canciones que le gusta a nuestro público y volvernos a juntar con la banda y con los muchachos que nos hace mucha falta y nos hacemos mutuamente mucha falta porque somos como familia prácticamente y hace mucho tiempo nos vivimos Claro, claro que sí Qué maravillosa oportunidad y de verdad que ha estado la vena abierta muy creativa y pues con este concierto nadie quizás se hubiera imaginado este encuentro maravilloso y nosotros aquí en Ecuador, por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de ver esta maravilla la mayor reserva de roca de sal del mundo, ¿verdad? y va a ser este recorrido con tus canciones así que nos inspiran definitivamente y vamos a estar en este lugar que todavía nos va a hacer soñar más aún, ¿verdad? Así es, no se lo pueden perder es un lugar mágico, increíble son unas cavernas grandísimas bajo la tierra con el tratamiento acústico que vamos a hacer puesto que no necesitamos amplificación no hay público presente y la proyección de mapping y de luces convierten esto en una experiencia única es algo muy especial nunca había cantado yo en un lugar así nunca había sentido yo mi música en un espacio como este y lo quiero compartir con toda la gente que nos sigue y yo sé que va a ser algo muy especial que pueden disfrutar desde su casa o al lado de esas personas que más quieren Qué lindo vamos a estar totalmente entonces inspirados con tu música Andrés, tengo entendido que va a tener tres partes del concierto va a tener una parte acústica va a tener otra partecita un poquito más movida cuéntanos algo más Sí, quise dividir el repertorio en tres escenarios diferentes uno de ellos en uno de ellos van a estar las canciones que tienen más sonido rock, pop, más o menos como decir el equivocado como decir una canción como Te voy a amar, por ejemplo canciones así que tienen como ese sonido rock, pop están en un escenario hay otro en el que hacemos una parte que es meramente acústica donde cantamos las canciones más suavecitas los boleros, las baladas más románticas, más suavecitas y hay otra parte en donde regresamos a un escenario un poco más grande con toda la banda haciendo toda la parte digamos tropical y más fuerte, más energética, más rumbera de nuestro espectáculo y eso nos permite pues movernos por muchas canciones por muchos sonidos y darle gusto a la gente que nos va a estar acompañando esa noche del viernes 2 de octubre Bueno, cuéntanos Andrés qué es lo que nosotros debemos hacer para poder ingresar a tu concierto dónde conseguimos, dónde reservamos no nos queremos perder del momento Pues mira hay una hay una etiquetera para Colombia hay una etiquetera para Ecuador y hay una etiquetera para el resto del mundo la etiquetera en Ecuador es Top Show Ticket Show, a través de Ticket Show con Top Show A través de Ticket Shows ahí vamos a encontrar no solamente las entradas sino todas las instrucciones los pasos que debemos seguir para tener una excelente recepción y para que la gente pueda disfrutar del concierto muy cómodamente con el mejor sonido y tal entonces ahí no solamente encuentran las entradas sino que también nos indican un poquito cómo prepararnos mejor para disfrutar al máximo de este show Bueno, yo sé que los seguidores de Ecuador van a estar realmente entusiasmados de verte en vivo en este lugar mágico, maravilloso va a ser algo espectacular así que queremos invitar a toda la gente que no se pierda este momento tan especial en tu carrera yo creo que también va a ser algo mágico para ti algo diferente y pues va a marcar quizás un momento distinto en tu trayectoria musical ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que las sensaciones van a ser otras el público no va a estar ahí pero tú estás trabajando para un público que te ve en todas partes del mundo Exactamente ahí hay un acto muy interesante como de imaginación y de conexión con una gente que te va a estar viendo a distancia pero con quienes tienes en común esas canciones esas sensaciones y esa afinidad entonces aunque son circunstancias un poquito diferentes unas por otras no vamos a poder estar frente a frente pero vamos a poder estar en un lugar muy especial ustedes van a estar en la comodidad de sus casas yo voy a tener la oportunidad de brindarles un show de primera y de compartir con ustedes esas canciones que tanto nos han acercado y que tantas experiencias nos han permitido vivir juntos aunque en la distancia también Bueno, y hablábamos de aquellos momentos que han sido fuertes para todos yo creo que han dejado grandes enseñanzas entre ellas obviamente que nosotros podemos dar mucho más ser mucho más creativos, reinventarnos, hacer tantas cosas ¿Qué finalmente crees tú? ¿O cómo te ha cambiado la vida esta situación? ¿Y cómo le has sacado el jugo? ¿Y cuál sería tu mensajito especial para todos los oyentes de Radio Gitana en esta temporada? Pues yo creo que como a todos nos ha tocado asumir una serie de cambios y una cantidad de cosas diferentes en nuestras vidas pero creo que todos hemos aprendido algo de esto y tiene que ver un poquito de esa reflexión con el nombre del concierto el concierto se llama sal de la tierra no solamente porque estamos en una mina de sal sino porque ser sal de la tierra es ser capaces de transformar de manera positiva a las personas que tenemos al lado o a nuestro entorno o a nuestra realidad, hacerla mejor una persona que le da sabor a la vida que hace la diferencia cuando está con otros y me gustaría pensar que todos nosotros al salir de toda esta situación al regresar poco a poco a la superficie y a la normalidad y a la luz pues podamos ser mejores que cuando empezamos a vivir esto que cuando nos encerramos en casa que estas experiencias que estamos viviendo nos hagan mejores personas para que esta realidad que nos espera sea mejor para todos y que sea un cambio desde adentro que todos podamos sentir por eso el nombre del show y por eso ese mensaje que queremos enviar y que creo que es una cosa que muchos de nosotros estamos sintiendo el aprendizaje y los cambios que vivimos son para que nos hagan mejores seres humanos Fantástico, entonces sal de la tierra no se lo vayan a perder Andrés, muchas gracias por este tiempo tan especial A ti, a ti muchísimas gracias Ha sido muy lindo tenerte ha sido muy lindo tenerte aquí en la señal de Radio Gitana para todo el Ecuador y pues te deseamos éxitos que sigas adelante pues cosechando esa creatividad en esta temporada y no nos vamos a perder el show les recordamos por favor que lo organiza Top Shows que ustedes pueden conseguir ya sus entradas a través de Ticket Show y pues estaremos en primera fila en este lugar lindísimo la mayor reserva de roca de sal del mundo este es el concierto virtual en la Catedral de Sal Sipakira en Sipakira, ¿verdad? Así es, así es los esperamos no se lo pueden perder ya saben nos vemos este viernes 2 de octubre desde la Catedral de Sal para que cantemos juntos les mando un abrazo gigante a mis amigos de Gitana y a ti muchas gracias Solange por este tiempo que me regalas gracias Andrés un abrazo gigante a la distancia un abrazo virtual muy cariñoso suerte nos vemos gracias